...todavía no entiende que perdieron la elección, quieren correr por la fuerza y nosotros vamos a apostar al diálogo y a los consensos. Respecto de la cuestión de fondo, de la cuestión de la protección del empleo, las diferencias centrales. En primer lugar, nosotros estamos estableciendo la ley de protección al trabajador en tres artículos de la ley, 241, 247 y 247, porque si no, el despido con justa causa y problemas económicos en una empresa, el despido con justa causa no está sancionado. En segundo lugar, estamos planteando la retroactividad el 22 de abril, porque si no, lo que termina pasando es que nos encontramos con que los despidos a lo largo de este mes, que se viene discutiendo este tema, no tienen ninguna protección del Estado. Y en tercer lugar, y lo más importante, estamos protegiendo, protegiendo, pero además promoviendo económicamente a las más de 610.000 pymes que en la Argentina son las que generan más de...